Amigos de Lodeo, como siempre me da muchísimo gusto saludarlos y esta semana tenemos un gran tema. Es un tema que está generando mucha controversia en redes sociales y en diferentes medios de comunicación porque son los datos biométricos y el gran almacenamiento de estos. ¿Qué son? Primero, ¿por qué me tengo que preocupar? ¿Y qué son los datos biométricos? ¿Yo los tengo? ¿Los he dado? ¿Los tienen las telefónicas? ¿O cómo funciona? Tus datos biométricos son tu huella digital, el iris de tus ojos, tu rostro, las facciones de tu rostro, por supuesto va más allá con el tema de ADN, tu firma, tu fotografía, tu gesticulación, entre otras cosas. Pero digamos que lo principal es la huella digital y el iris de tus ojos y las facciones de tu rostro. Esto va a generar o se va a almacenar en un gran padrón de base de datos que ahora lo van a poder tener concentrado con todos los usuarios de telefonía celular. ¿Quién aprobó esto? Lo aprueba el Senado hace unos días con el objetivo de prevenir delitos cibernéticos o avanzar en materia de prevención e investigación de delitos cibernéticos. Pero esta reforma a la Ley Federal de las Comunicaciones sí creo que hace un tema de mayor concentración de información y no sabemos en dónde va a estar este almacenamiento de datos o en manos de quién va a estar. El Senado cuando aprueba esto en una votación dividida, porque no fue unánime, dicen que es con el objetivo de combatir los delitos que son cometidos a través del uso de los teléfonos celulares y reforman la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, pero ojo con los datos biométricos de los usuarios. ¿Tu voz, tu huella digital, tus ojos, tu fotografía, toda tu información almacenada en una gran base de datos? ¿En manos de quién? ¿Quién la va a operar? ¿Quién la va a analizar? ¿Cómo vas a saber qué información se está recopilando, actualizando o con qué fines se está consultando? Esto todavía está en el aire, es nuevo, me debo preocupar, me van a preguntar si lo tengo, si lo van a dar, la idea es que no te van a preguntar, solamente con ser usuario de telefonía móvil ya tienen tus datos, así que vamos a estar muy pendientes, escríbenos aquí abajo si estás de acuerdo, si no y tienes alguna duda al respecto, nosotros aquí en lo de hoy vamos a estar muy pendientes, como siempre, tú tienes la mejor opinión. ¡Adiós!